Hola que tal amigos, los saludos amigos a ti, Stegun Veo y en esta ocasión les voy a explicar el porqué me di por una Pulsar NS 2018 para empezar en este mundo de aventuras, vamonos la Pulsar NS 2018 ahora viene con más modificaciones en primer lugar podemos notar el tablero es de color azul, anteriormente era de color amarillo además viene incluido con una quilla, la cual le hace lucir mucho mejor olvídate de encender los cuartos, ahora ya te enciende el faro por default le añadí un slider, el cual no solo me protege en la moto, sino también el radiador yo me decidí por ella para empezar en este mundo de adventure por varias razones dentro de su cenindrada 200 me gustó porque es enfriado por líquido la cual te permite viajar por mucho más tiempo además me gustó porque alcanza una velocidad de 130 kilómetros por hora sin problemas para viajar está muy bien es una moto naked pero funciona bien para adventure cabe aclarar que no está diseñada para esto pero funciona me falta proponerle más accesorios como son las maletas, unos faros axiliares pero poco a poco bueno hasta aquí el video amigos espero les haya gustado no olviden suscribirse ya que estaremos subiendo videos de los lugares que estaremos visitando saludos hasta la próxima saludos hasta la próxima